Un artefacto explosivo fue arrojado contra la fachada de una firma contratista ubicada en el barrio La Floresta, Comuna 3 de Barranca Bermeja. Hasta el lugar llegaron las autoridades quienes investigan sobre lo sucedido. Lo que podemos decir más o menos es que se lanzó un artefacto bajo poder. Estamos atentos a verificar cámaras, la ruta de huida para identificar o tratar de identificar las personas e iniciar la investigación. Alguna información que me ha llegado, tenemos información de que en noviembre fueron víctimas de unos atentados y en enero. Lamentablemente, una vez más, este hecho sucede contra empresarios de Barranca Bermeja y en medio de zona residencial, poniendo en estado de alerta y pánico a quienes viven cerca del lugar y a quienes trabajan en esta empresa. Por lo que estén tranquilos, estamos trabajando para eso. Vamos a hablar con las personas en algún momento determinado que iniciamos la investigación, con las personas responsables de este hecho. Este sería el tercer atentado en los últimos seis meses que recibe el Consorcio Unidos del Llanito, una situación que preocupa al gremio de empresarios de la ciudad. Ya tenemos a nuestros investigadores realizando todas esas indagaciones y les vamos a informar cuando tengamos todos los datos. Tras la búsqueda de dos sujetos, se encuentran los uniformados quienes serían los responsables de lo sucedido, según testigos del hecho.